Ay, eso de venir a la escuela sin desayunar está bien feo. ¿Traigo un hambre? Ah, hola, Tavo. No, bro, no, no he desayunado. ¿En serio me va a regalar una torta? No, hombre, qué buen amigo tengo. Híjole, son de jamón, como la del chavo. Por cierto, ¿cuántas tortas habrá comido el chavito? ¿No Ramón se alcanzó a pagar la renta? Doña Florinda... No, concéntrate, dale las gracias. Muchas gracias, Tavito. Oye, qué rica está. Wow, qué tranquilo se ve el salón. Y pensar que aún no hago la tarea. Eh, oye, Tavo, ¿qué te parece si empezamos a hacer la tarea en este preciso momento? Me alegro que haya aceptado, porque sí es muchísima. Bueno, no queda de otra, así que vamos a darle. No se necesita la tarea. Justo. No puede ser. Siempre. Ya. Ne. No.